Hola novagatetes, aquí estamos en The Walking Dead, si, otra nueva serie, por dios Y vamos a contar un poco lo que acaba de pasar A ver, de repente, las tres grabaciones que he hecho antes, de hecho, he avanzado un montón en la historia Aunque estén todavía en el episodio 1, he avanzado un montón en la historia Y, es que ya he sufrido mucho, esto se puede borrar, no? Si borra Vamos a borrar esto, es una partida muy muy larga ahora que hice, porque eran videos de 20 minutos, bueno uno de 40 minutos porque se me fue mucho Y los demás eran de 20 minutos, yo ya estoy sufriendo con esto, pues, si, estándar, porque yo soy muy manco de jugar Venga En serio, eso me costó un montón Grabar, y de repente se me quitó el sonido así por la cara, es como, what? por qué? Y a veces me grababa con el audio, y a veces me grababa nada más el juego Y no, no entiendo por qué Bueno, yo, ya no es como unas primeras impresiones, porque ya, yo ya sé lo que puede pasar, bueno, lo que va a pasar El sentido de jugarlo como yo lo estaba jugando es que era, y me da impresiones literales Bueno, yo creo que no lo hiciste entonces Más o menos las mismas decisiones y todo eso Eh... Realmente importante ¿Es realmente importante? No, no mucho Sabes, he dirigido a un montón de chicos a esta prisión El Señor sabe cuántos Normalmente, hasta ahora, no lo hice No lo hice ¿Y qué dices? ¿Qué dices? Yo digo, sí, sé que no lo hice No lo hice ¿Qué dices? ¿Qué? 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 ¡No lo hice ¿Qué? No es una maldita, eso es. Por lo menos, toda la familia se llamaba a las drogas de tu gente en la ciudad. ¿Están ahí? Sí, sí. Muy bien. ¿Esto parece importante para ti? Todo de eso, pero esa caja nunca cerraba. Sit en esta caja y pagas demasiado atención y te vas a ir a la locura. Tengo un hermano en la UGA. ¿Te enseñaste ahí? Tengo seis años. ¿Te conocías tu esposa en Athens? ¿Quieres saber cómo veo? ¿Tengo mucho elegir? No, no. 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 Y no, acabamos de hacer un daño que flipas. Quiero ir rapidillo porque quiero ya... Lo que he hecho, no se lo llamo. Los zombies se están comiendo a la policía, vale, sí. Yo quiero continuar con la historia donde yo lo he visto. Oh, shit. Thirsty. Fuck, my leg. Fuera. Hey, hey, officer, are you all right? I'm still cut back here. What the hell did he have his gun out? No, 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 ya está. Necesito que... ...dragarme a esa ventana. Eh... Aquí lo bajo y hago clic. Difícil estar con las esposas. Intentar escapar. Bueno, no, escapar. Debería estar si consiguiera escapar. Sin intentar aguantar. Venga, venga, acá. Vamos a coger eso de ahí. Ahora... Tengo que acercar al tío. Voy mucho más directo cuando se relajo. ¿Oficio? ¡Dios mío! ¿Oficio? Vale, un bucle. Hola. Papi. Esa vez me gusta más. Dámela. ¿Verdad? Vamos. ¡Verdad! Y... Ahí. ¿Verdad? Y ahora, ahora empieza lo emocionante Ok, esto queda y recargada Venga, recargala A punto salte bien eh intentando vale hola hello ah 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 Vale. Relaxing. I'm... Hello. Anybody. What do you think? I'm going to put it in the office. Configuration, I don't know if... I can put it more fast, I can put it in the subtitles. Well. If someone can help me, I can tell you. I can fill one of those tea cups with bourbon if I could. Thank you. No ladder. I'm not getting up there anyway. This leg the way it is. Anybody up there? Help! Very good. Let's go... normal. It's going to be a game of 2012. It's not bad in reality. Well, I think the graphics are in 2012. I wonder if anybody's home. 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 Hello. Anybody home? I need a little help. I'm coming in. I don't shoot, okay? I'm not an intruder. Or one of them. Estas personas podrían necesitar más ayuda que yo. Y ahora mira, te pone que estás atento a él. Vamos a ver todo. Mira un vaso de agua. Que no sea muy saludable. De hecho, no deberías bebértelo. Podrías morir de cualquier cosa. Es una especie de apocalipsis. No me creeré tanto de estas cosas. Me va a ser muy útil. A decir verdad, no sé para qué. Pero me va a ser útil, seguro. Alguien me podrá hablar. Por aquí nada. Por aquí nada. Por aquí nada. Debo que haya algo en realidad. ¿Se puede remediar? Este lugar ha sido rechazado. Casi nada que sea útil ha ido. Me faltó antes y este. A ver si hay algo por aquí. No. Creo que lo puedo coger. No, no llego. No llego, no me digas que no llego, por dios. Es muy, muy justo. Pero eso está hecho para que lo vea. De cuando entra. La cámara es así. ¿Qué es eso? Tal vez hay algo en ahí. Vamos a darle. Es que no me sigo. Yo creo que hay aquí algún tipo de... Hey, Sandra. This is Diana. We're still in Savannah. Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Thanks so much for looking after Clementine, and I promise we'll be back in time before your spring break. Message 2. Left at 11.19pm. Oh my god, finally. I don't know if you tried to reach us. All the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Please. Please. Just leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Message 3. Left at 6.51am. Clementine, baby. If you can hear this, call the police. That's 9-1-1. We love you. We love you. We love you. We love you. Daddy? Huh? Daddy? I will get out. Hello? You need to be quiet. Who is this? I'm Clementine. This is my house. Hi, Clementine. I'm Lee. You're not my daddy. No. I'm not. Where are your parents? They took a trip and left me with Sandra. They're in Savannah, I think. Where the boats are? Where are you? I'm outside in my treehouse. They can't get in. That's smart. See? Can you see me? I can see you through the window. Hello? Hello. Y corre! Ah, es tarde. Tuviste como que vas... Ah, eso es lo que hay que hacer. Esa es la cara hermosa para comerse Ay Dios mío Man Hi there Did you kill it? I think something else did Before me I think I heard her scream two nights ago Maybe one of the monsters got her Two nights ago? Yeah, that's probably what happened You've been all by yourself through this? Yeah, I want my parents to come home now I think that might be a little while You know? Oh Look, I don't know what happened But I'll look after you until then What should we do now? We need to find help before it gets dark Yeah It's not safe at night Let's go Stay close to me That's not safe at night Acox 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 No, no me ayudaría mucho, ¿cierto? Venga. ¿Por qué te apuntas ahí? Oh, hombre. Nunca voy a volver a casa de mamá a este momento. Esto suena. Oh, es una noche muy caliente. No, yo no voy a buscar más ayuda. Yo creo que aquí. Quiero seguir caminando donde lo dejé. Lo voy a hacer igualmente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Debería quedarme? ¿Qué? No quiero dormir en la casa de la árbol de la noche, pero no sé si debería ir. ¿Qué si mis padres llegan a casa? No te dejaré sola. Vamos a ir a un lugar seguro que está cerca, ¿ok? Es una buena idea. ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? No hay idea. ¿Vas visto entonces? No puedes decir eso. Soy Sean. Sean Green. Lee, esto es Clementine. Soy Chet. No deberíamos estar en la abierta como esto. ¿Cómo te ayudarnos a cerrar el camino y nos llevar a tu y tu hija de aquí y a mi familia. Es debería ser más segura ahí. No soy un padre. No soy un padre. Un vecino. Her parents are out of town. Let's get going. Staying put for too long is a mistake. What do you want to do? I... The monster's coming. We gotta go. Lee, quick. Let's go. What are any of those guys? Neighbors too. What are any of those guys? All done. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Take a seat up on the porch and I'll go see what I have. Take a seat up on the porch and I'll go see what I have. Take a seat up on the porch and I'll go see what I have. Take a seat up. Take a seat up on the porch. Take a seat up on the porch. Take a seat up on the porch.